Música Palabra me da vida, confío en ti Señor Tu palabra es eterna, en ella esperaré Miércoles de la veintidoseava semana del tiempo ordinario El Evangelio según San Lucas capítulo 4 versículo del 38 al 44 En aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón La sogra de Simón estaba con fiebre muy alta Y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella Jesús de pie junto a ella mandó con energía la fiebre Y la fiebre desapareció Ella se levantó enseguida y se puso a servirles Al meterse el sol todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús Y él poniendo las manos sobre cada uno los fue curando de sus enfermedades De muchos de ellos salían también demonios que gritaban Tú eres el hijo de Dios Pero él les ordenaba anécdicamente que se callaran Porque sabían que él era el Mesías Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando Cuando lo encontraron quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos Pero él les dijo también tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades Pues para eso ha sido enviado Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Lo que Jesús anunció en Nazaret lo va cumpliendo Ahí dejó aplicándose la profecía de Isaías que había venido Anunciar la salvación a los pobres Y a curar a los ciegos y dar libertad a los suprimidos Para Jesús la persona, hombre y mujer en toda su integridad Son el lugar único y infinitivo donde deben comenzar a tomar forma la realidad del reino En nuestro texto Lucas presenta un nuevo ejemplo de poder de la palabra de Jesús La fiebre, como si fuera una persona, obedece cuando Jesús le da una orden Después la comunidad ruega por una mujer enferma que está en peligro de muerte Las enfermedades se atribuyen a los pecados personales o familiares Y la posesión de los espíritus impuros Para sanar a alguien Jesús debe ejercer su autoridad para perdonar pecados y expulsar demonios Apenas ordena a la fiebre que salga de la suegra de Simón, la enferma Se levantó de inmediato Usa el mismo verbo que se emplea para indicar la resurrección Y se puso a servir a los presentes El milagro de la curación de la suegra de Pedro es una imagen De lo que sucede al ser humano tocado por la palabra y la acción de Jesús Se purifica la vida y se dispone para el servicio gratuito y generoso La oración de intercesión de la comunidad Dios la escucha Con la llegada del atardecer termina el descanso obligatorio del día sábado Y los que tienen enfermos en sus casas pueden trasladarlos para que Jesús los sane La misericordia de Jesús se revela al sanar a todos mediante la imposición de las manos Que representa el poder personal del Hijo de Dios y Mesías sobre cada uno de los enfermos Se destaca nuevamente la autoridad de su palabra Mediante la cual sana a los enfermos y prohíbe hablar a los demonios Ayudamos a la gente que se libera de sus males Atendemos a los que acuden a nosotros Le dedicamos tiempo Nos sentimos obligados a seguir enunciando la buena noticia del reino Y lo hacemos con un clima de oración Podemos revisar nuestros rasgos de nuestra vida Primero, encontramos momentos para orar a solas Segunda, evangelizamos Cuando explicamos el evangelio produce admiración y entusiasmo ¿Qué es lo que predicamos? Vivimos lo que predicamos Tercero, prestamos atención a aquellos con quienes compartimos la vida cotidiana Cuarto, nos instalamos en un lugar donde nos han acogido bien Tenemos el espíritu misionero Para que evitemos todo peligro el activismo exagerado Descuidando la oración y la tentación de dejarnos en el ambiente en que somos bien recibidos Descuidando la universalidad de nuestra misión Fijemos nuestros ojos en Cristo que es nuestro modelo y maestro Aprendamos a vivir su mismo estilo de vida Dejándonos liberar de nuestras fiebres Y ayudando a los demás a encontrar en Jesús su verdadera felicidad Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones